Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Dany Petrus y los invito a ver la campaña de Gears of War 4. The days are black and I never will fight alone. Pack de Horda salvaje, ¿no? Es hora de dar rienda suelta a tu lado más salvaje. Consigue máscaras de arma salvaje y habilidades de Horda con mayores posibilidades de proporcionar una habilidad épica. Esto se hizo con el fin de un evento que salió para el modo Horda. De hecho, te pueden salir tanto personajes como skins, pero nada más de ese pack especial, o sea, como de Horda salvaje. Y me parece que no sé si jugando Horda, bueno, primero que nada, creo que te tienes que inscribir por parte, por medio de internet para poder participar en esto. Bueno, así me tocó a mí, no sé si hay alguna variante que sea diferente, pero bueno, dado que a mí me tocó así, tuve que registrarme y después ya pude empezar a competir, por así decirlo, por los personajes. Déjame decirles que no tengo ninguno todavía. Me reservé nada más, déjenme ver, cinco packs, me parece, sí. Tengo cinco packs nada más, tengo un pack de élite y tengo nueve packs de operaciones con el fin de que fueran quince packs los que íbamos a abrir nada más, pensando que ya no iba a volver a aparecer el Mystery Pack, bueno, el pack misterioso y aparte el pack de Horda salvaje. Pensé que ya no iban a volver a aparecer, dado a eso, entonces nada más me dio tiempo de conseguir cinco paquetes de Horda salvaje y ninguno de Mystery Pack. Aunque hubiera estado chido porque seguramente en los Mystery Pack no sé si ya agregaron estos, los de Horda salvaje o siguen habiendo todos los de la UIR, los de Navidad y me parece que los del décimo aniversario que es donde estuvo este Gary Carmine, entonces tal vez estén así, ¿no? Bueno, tanto que no me dio tiempo de conseguir estos, vamos a abrir estos, espero que me toque algo bueno. Bueno, sobre lo del reto de la vez pasada que era comer salsa valentina, lo voy a hacer hasta el siguiente reto porque lo voy a combinar con el reto de este video. Bueno, es que salí de una enfermedad, ya se los había contado en otro video, pero me empezó a doler muchísimo el estómago y no puedo comer ahora, así que nada así muy, muy picoso porque me puede dar, no sé, un tipo de gastritis o me puede dañar por ahí algo y me puedo poner fatal, ¿vale? Por eso no lo quise hacer en este, pero para el siguiente ya lo haremos, ¿vale? Para el reto de hoy, por si no conocen más o menos cómo funcionan estos retos, me tiene que salir un personaje para que haya un reto, pero un personaje que no tenga. Si me sale un personaje en cualquiera de estos packs que no tenga, entonces van a poner en los comentarios el reto que quieran y el que llegue a más likes va a ser el que yo voy a hacer para el siguiente video. Bueno, pero aquí hay algo interesante, ya les había dicho que en, bueno, desde el primer video que hice de estos, de los retos, implementando esta nueva idea, les había dicho que no pusieron nada de picante, pero bueno, pusieron picante y ganó el de picante. Por favor, no voy a aceptar retos ya picosos, bueno, picante, que tengan que ver con el picante en esta ocasión y yo creo que más adelante tampoco en lo que me mejoro porque la verdad, creo que el reto de comer picante, chiles, X cosa, creo que ya está muy choteado. O sea, si van a poner un reto pongan algo divertido, algo que quieran saber, o de igual forma, si quieren algún reto, no sé, reto mostrando mi cuarto, reto, no sé, aventándome algo en la cara, X cosa, pintándome como mujer, no sé, algo así chistoso. No tan, tan, tan humillante tal vez, o sea, algo medio leve, pero bueno, algo que no sea con picante, ¿saben? Porque la verdad sí está muy, muy curioso lo que me pasó y no, no, no quiero meterme ahí ahorita, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar con esto, entonces, si me sale un personaje nuevo, 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 lo recalco, nuevo, voy a hacer un reto nuevo y lo voy a poner en el siguiente video, ¿va que va? Ahora sí, comencemos con esto, bueno, tengo los tres paquetes, antes de comenzar con esto, déjenme decirles algo muy chistoso, estaba, bueno, estaba jugando Gears 4 últimamente y fíjense lo que pasó, así rapidísimo se los voy a mostrar. Ah, personalización, ah, perdón, perdón, aquí no es, ah, personalización, ok. Fíjense nada más lo que ocurrió, yo estaba abriendo unos packs, digo, por lo general siempre que no abro packs con ustedes, abro packs de enfrentamiento, de hordas y básicos. Y yo pensé que no me iba a salir nada en los packs de enfrentamiento de personajes. Lo que están viendo ahorita en pantalla, el Pastor Vintage, es una carta legendaria. Es una carta legendaria y me salió en un pack de enfrentamiento, al igual que mi otro Divi que tengo, me salió en un pack de enfrentamiento. Así que, bueno, no importa qué pack sea, yo creo, te puede salir algo súper mega épico, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Solo se los quería decir eso, pero bueno. Espero que estén listos, yo creo que voy a comenzar, miren, el pack de Elite es el más seguro que me puede salir algún personaje. El pack de Hordas Salvajes son los nuevos, yo creo que les podemos dar un poquito más de valor a ellos, más de prioridad. Y están los packs de Operaciones, yo creo que empezaremos con los packs de Operaciones. Vamos a poner esto calientito, así que comencemos con los packs de Operaciones. Venga, venga, venga. Personaje nuevo, reto. Venga, venga, venga. Si me salen dos personajes nuevos, obviamente son dos retos nuevos, venga. Vamos a empezar así, vamos a hacer, vamos a tranquilizarlos. Verde, 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 azul. Lo lamento, pero no creo que salga un personaje. Ok, todo tranquilo. Al parecer ya tenemos... Esto es lo que me choca. Yo sabía que iba a llegar el momento de cuando yo empezara a hacer este tipo de videos de packs. Que iba a llegar el momento cuando me tocaran muchas repetitivas. Y eso... Acaba de llegar y... Está chido porque las vendes. De hecho, un objetivo de este video puede ser que podamos vender todo lo que nos dan aquí repetido. Y podamos comprar a Marcus, que habíamos dicho en el video pasado cuando abrimos los packs con el reto. Que lo quería comprar a Marcus y a Bird. Entonces, vamos a ver qué onda, ¿no? A lo mejor y compramos a Marcus. ¿Azul? ¡No! ¡Morado! ¿Morado? ¿Azul? ¿Verde? ¿Azul? Ok, vamos a empezar con el verde, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Ok, no hay nada especial aquí. Ok, una Nashor ya la teníamos. Azul. Ok, tranquilos, tranquilos. Puede ser un arma y las armas no cuentan como reto, ¿eh? Ok, ya lo teníamos también y... El momento ha llegado. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, no salió un personaje, no salió un arma, pero fíjense que ayer que estaba jugando... De hecho, justamente ayer. Ayer estaba jugando Horda y vi que esto estaba para la habilidad del soldado, pero no sabía cómo se conseguía. De hecho, estaba muy cara la carta. Bueno, o sea, cara, soy tacaño y no la quise comprar, pero bueno. Y bueno, el ataque del martillo del alba, esto te ayuda bastante con las oleadas de jefe en ocasiones. O de igual forma... Bueno, sí, las oleadas de jefe como que son las más peligrosas. Y te ayuda bastante porque despliegan los martillos del alba. Eso está muy, muy chido para ser una carta épica. Creo que tiene un valor muy significativo. Bueno, eso estuvo muy chido. Venga, eso es un logro, pero no hay reto, no hay reto. Venga, continuamos, continuamos. Venga. Yo nada más me estoy asustando por el pack de élite, se los juro. Verde, verde. Azul. Verde, azul. Ok, vamos a abrirlos todos y ojalá, ¿no? Digo, no hay épica, entonces, venga. Chequen ese arco. Ese arco está coquetón, está bonito. De hecho, el francotirador que tengo por acá de Marcus con tatuaje. Ah, pues, esta tatuada no la teníamos. Está chido, qué bueno que nos salió algo nuevo, ¿no creen? Venga, con el siguiente pack esperemos que nos salga una épica porque la neta... O sea, sí quiero personajes nuevos, no importa que tengan que ser reto, ¿verdad? Verde, azul. Azul. Verde, verde. Vamos a empezar con esto otra vez. Chihuahuas. Ok, ahí tenemos un diseño nuevo, un emblema nuevo. Está todo dar, no importa. Entre más cosas chidas tengamos, pues mejor, ¿no? Entre cosas repetitivas las vendemos y podemos conseguir más personajes, que también está todo dar. Verde. Azul. Verde. Azul. Morado. ¿Qué está pasando? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar bien. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, tenemos un diseño muy bueno. La trituradora pacifista. Ok, está chido, está bonito, pero no me agrada muy bien. Tengo otros diseños más chidos, ¿eh? Y morado. ¿Están listos? Porque si es un personaje, vayan escribiendo en los comentarios su reto. ¡Pum! ¡No, man! De acuerdo, chicos. De acuerdo. Ya tenemos un reto. Escriban en los comentarios el que llegue a más likes. Ya saben que va a ser el que voy a cumplir para el siguiente video de abriendo packs. Que créanme que va a ser muy, muy pronto porque... Estoy subiendo videos más seguidos, pero... ¿Cómo me fue a tocar? Ok, está chido, está chido. Gears del día E sin casco. Lo he visto en muchas personas. La verdad me agradan mucho las mujeres que hay en Gears. Se me hacen como más rápidas, ¿saben? Digo, tal vez haya algo por ahí, pero no sé. Me gusta más ocupar mujeres que hombres. De hecho, la del huir que me salió es mujer. No me había dado cuenta, pero bueno. Está bien. Primer reto. Venga, escriban en los comentarios más likes. Es el que voy a cumplir. Venga. Siguiente, siguiente, siguiente. Y estos son los packs de operaciones. O sea, está bien, está bien. No, 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 no. Morado. Verde, 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 verde. Ok, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, cuatro, 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 cuatro. Ok, este emblema está bonito. Está bastante coquetón. De hecho, me salieron unos emblemas muy, muy, muy padres que luego se los mostraré. Están bastante chidos. Y bueno, morado. ¿Están listos, chicos? Este posiblemente sea el segundo reto. Y si no, pues vamos a ver. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Tranquilos porque esa Bulldog Zombie está muy, muy, muy chida. Tal vez no luce tanto que digamos así a simple vista porque no brilla ni nada por el estilo. Pero está bastante padre. Está toda desgastada. Está toda infectada. Está muy chida. Me gustó. Me gustó ese diseño. Venga. Vamos a ver el siguiente pack. Lo bueno que no fue un personaje. No manches. Venga. Verde. Azul. Verde. Verde. Azul. No hay problema, amigos. No hay problema. Ok. Vean ese emblema. Está muy chido. Noche del enjambre. Está bastante padre. Está muy chido que digamos. A ver. Nos quedan dos packs nada más y esto se está empezando a poner un poco... Un poco difícil. Difícil, amigos. A ver. No. Morado, morado, morado. Este micrófono. No sé qué tiene. Ok. Morado. Miren. Está chido. Está chido que en un pack de operaciones una morada... Una legendaria... Miren nada más. Miren nada más. ¡Ay! Hasta... ¡Ay! Hasta el sonido. Está todo, ¿eh? Venga. Verde. Azul. Azul. Ok. Venga, 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 venga. Ok. Todo tranquilo hasta ahorita. Todo... Oh, miren. Este diseño está coquetón. Está muy simple, pero está coquetón. Ok. Tenemos lo que es la épica y la legendaria. No lo puedo creer. Este podría ser el segundo reto. Y ya con este reto serían tres retos los que tendría que cumplir para el siguiente video. El siguiente video va a estar interesante. Si acaso no llega a salir un personaje aquí. Morado. Vamos a ver. ¡Wow! 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 Espérenme tanito porque... Anteriormente vimos la habilidad para el soldado épica, que era lo de los martillos del alba. Y este es la habilidad para el pesado, que es ataque con morteros. O sea, si el otro era martillos del alba, el ataque con morteros también es muy eficiente. Pero fíjense que en el G3, cuando mejorabas el puesto de mando, te daban todo eso, ¿no? O sea, primero empezamos con los snipers. Me parece que luego eran los morteros. Y luego era el martillo del alba. Así que, por así decirlo, el soldado tiene como que la habilidad más poderosa. Digo, el mortero está muy chido porque ataca por distintos puntos y es una explosión muy buena. Pero el martillo del alba también, al momento de que lanza un rayo, o sea, hace una explosión volátil. O sea, está muy chido, la verdad. Qué bueno que me salió, la verdad. Está bastante bien. Aunque déjenme decirles que no ocupo ningún pesado, ni francotirador, ni nada de eso. Ocupo siempre al soldado, así que bueno. Está muy chido que me haya salido, la verdad. Está muy padre. Legendario. ¿Cuánto que es un arma? ¿Cuánto? ¿Cuánto que es un arma? Si es un personaje, ya valió que eso esto, ¿eh? A ver. Venga. ¡No, no, 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 no! Que chido, que chido, la neta. Si lo quería, si lo quería. Gracias por aparecer justamente en este video. Justamente en este video no pudiste aparecer. Estoy bien. Ok. Escriban en los comentarios el siguiente reto. Ya hay dos retos en este video que voy a cumplir, que lo llegue a más likes. Está muy chido porque yo tengo muchas ayudas que requieren a alguien del Día de los Muertos. La verdad es una carta bastante padre. O sea, digo, no soy muy fan de este tipo de cosas del Día de los Muertos. Digo, ya sé que esa sea alusivo a lo mismo, pero como que estar maquillados y todo eso. O sea, los colorcidos de la armadura están bastante padres, pero todavía prefiero más como que los personajes normales. Digo, su armadura normal, ¿saben? Pero bueno, hay gustos y gustos, ¿no? Continuamos con el último pack. Esto no lo puedo creer. Este pack estuvo muy bueno, digo, con una épica y una legendaria estuvo bastante chido, ¿no? Ok. Verde. Uh, tranquilos, tranquilos. Verde, 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 verde. Un pack bastante tranquilo después del anterior, déjenme decirles. Seguramente son puras ayudas. Ok, diseños. Diseño. Ok, todo ya repetitivo. No se preocupen. Ya hay dos retes en este video, ¿ok? Pack de Elite y pack de Horda Salvaje. Yo digo que el pack de Horda Salvaje, ¿no? Vamos a abrir estos. ¿Qué son los nuevos? Bueno, no tan nuevos, pero más o menos nuevos, ¿no? Vamos a abrir este. ¡Tres! ¡Tres! Uh, esto me aliviana un poco porque es más difícil que nos salga algún personaje, ¿eh? Pero bueno. Azul. Verde. Verde. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a ver. Ok, ahí todo otro. Miren, ese leopardo de las nieves. Me hace sentir a la moda, ¿saben? O sea, como que la enforcer de leopardo de las nieves la voy a ocupar para sentirme a la moda. Está bien. Continuamos con el siguiente pack. Tal vez en el siguiente video traiga 10 packs de estos. Digo, todo depende, ¿no? O sea, porque depende de lo que nos salga ahorita. A ver. Azul. Verde. Azul. Bueno. Ok, más leopard. Muy bien. Muy bien. Está chido la trituradora. Está bastante coquetona. Parece. Esta se debería llamar la trituradora de Chester Cheto. Ah, no manches. Está bien. Continuamos con el siguiente. Ok. Hay puros diseños hasta ahorita. No hay personajes. Creo que sí había personajes. Yo había escuchado que había personajes. Pero no recuerdo muy bien. La verdad no me crean mucho. Verde. Azul. Y azul. Ok. Vamos a ver. Muy bien. Más diseños de leopard para sentirte a la moda. Esa hammer boss está coquetona, ¿eh? Digo, la bomber está... Bueno, la lanzagranada está bastante simple. Está igual, ¿no? Está igual, yo digo. Muy bien. Nos quedan todavía dos packs más. Así que vamos a ver qué nos sale, ¿no? Uf. Verde. 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 Azul. Verde. Azul. Ok. Todo tranquilo. Creo que estos packs están bastante... Bastante... Bastante simples. Podría ser la palabra. Miren, ya se volvió a repetir esta. Pero bueno, ya coleccionamos la nash. Esta está bastante bien. Y nos queda nada más un pack de estos. Vamos a ver qué nos sale, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. No creo que sea algo muy chido. Tal vez otra vez repetitivos los skins. Pero todavía nos queda un pack más de lo más locochón, ¿eh? Azul, azul, verde. Muy bien. Tranquilo, tranquilo. Ok. Eso no lo teníamos de la habilidad de explorador. Pero bueno, no lo ocupamos. Ok. Estamos juntando todos los diseños del leopard. Bastante chidos. Fíjense cómo este skin de leopard es, este... Es como, por así decirlo, ¿cómo se llama? O sea, como que verde. Bueno, verde normal. No se me fue la palabra. Y el diseño azul... Digo, perdón. Y el azul, que es este... Es un poquito más caro, quiero pensar. O sea, estos valen como cinco pesos, creo. No me acuerdo. Y estos valen como veinte. O sea, no manches. Está muy cañón. Y las épicas como ciento cincuenta. Pero bueno, continuamos con esto. Nos queda un pack nada más. Y ya hay dos retos en este video. Espero que no me salga un personaje aquí porque si no ya van a ser tres retos. Y si hay personaje, pues tendremos que cumplir con lo nuestro. ¿No creen? Muy bien. Abramos el pack de Elite. Muy caros, por cierto. ¿Qué rayos? O sea, deberían ser los más baratos. Verde. Mal, mal comienzo. Tirado. Azul. 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 Todo tranquilo. Todo tranquilo. Vamos a ver. Verde. Un diseño que no teníamos muy bien. Un emblema bueno. Azul. Vamos a ver. Ok. Ya lo teníamos. Muy bien. Y de hecho nos salió en este video. Otro azul. Wow. Vean ese arco. Está muy chido. Me gusta, me gusta. Pero nada supera al arco de Oscar Luchador. Que está... Oh. Los packs misteriosos creo que traen también de Oscar Luchador. Me parece. Muy bien. Vamos a tratar de juntar tan siquiera uno para el siguiente video. O tal vez dos. Digo. Es que la neta no me la paso jugando todo el día. Pero está bien. Está bien. Ok. Está chido. De hecho yo ahorita estaba ocupando una Lancer muy parecida a esta. Creo que sí. Bueno. Morado. Esperemos que no sea un personaje porque si no ya vale. Ay. No manches. Por poquito la sintieron. ¿Verdad? Muy bien. Está muy chido la verdad. Lancer Hypnosis. Esto me gusta porque les comenté en un video pasado. Que el Hypnosis. Como otros skins épicos. Como que tiene el movimiento dentro de la Lancer. Por así decirlo. O sea. No solamente es un estampado como esto. Así. Pac. O como esto. O como esto. O sea. Es un estampado que tiene movimiento. Está muy chido. Está. Es un. ¿Cómo lo podría decir? La verdad no sé cómo decirlo. Pero bueno. Lo vamos a dejar así. Es un estampado que tiene movimiento. Está muy chido el Hypnosis. La verdad sí quería. Pero no lo quería con la Lancer. De hecho la quiero. Pero con la. 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 Si quieren más. Digo. Si quieren más de los packs de Horda. Packs de Horda Salvaje. Les puedo traer 10. Pero si no los quieren. O no. No hacen la votación en los comentarios. Y les vale gorro. Voy a traer nada más 5. ¿No? Porque no creo que. Nos salga algo muy muy especial. Que digamos. Pero bueno. No nos salió ninguna épica. En el pack de Horda Salvaje. Vamos a ver. Que. Que podría salir aquí. No digo algún skin épico. Estaría todo dar. Así que bueno. Pongan en los comentarios. Si saco 5 nada más. O 10. Del que si vamos a sacar. Van a ser yo creo que. Dígule. Es que están muy caros. Están muy caros. Pero voy a tratar de conseguir. Dos packs misteriosos. Así que. Para la siguiente. Ya será. Algo muy chido. Si no son 2. A lo mejor son 3. O tal vez nada más sea. Un pack misterioso. O dos packs misteriosos. Cinco de Horda Salvaje. Y a lo mejor. Podría ser mejor. Más packs de operaciones. Que están relativamente. Un poco más baratos. Pero. Echaríamos el pack de Elite. Y meteríamos el pack misterioso. Arriesgándonos. A que nos salga. Cosas repetitivas. O de igual forma. Personajes repetitivos. Acuérdense que no tenemos todavía. Todos los de la UIR. Y no tenemos a Oscar Luchador. Ni. Creo que. Y los de Navidad. No tenemos a muchos de Navidad. De hecho. A ninguno. Vámonos. Si nada más tenemos uno de Navidad. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. La verdad. No me hagan sufrir tanto. En los comentarios. Con los retos. No se han gachos. Estoy malito. No manches manos. Pero bueno. Ya con esto concluimos. Espero que les haya gustado. Yo soy Daniel Petrusi. Y no te olvides de dejar tu like. Suscribirte al canal. Y muchas gracias a todas las personas. Que están comentando los videos. Y aparte compartiéndolos. Eso. Me ayuda bastante. En serio. Que me ayuda bastante. Pero bueno. Y así más que decir. Yo soy Daniel Petrusi. Nos vemos en el siguiente video. De abrindo packs de Gears of War 4. Bye bye. Subtitulado por Jnkoil.